Hoy te voy a enseñar cómo utilizar la cámara de tu celular como cámara web en tu computador de escritorio para tu clase virtual. Lo vamos a hacer con dos métodos. El primer método es con una aplicación que se llama DroidCam. Primero nos dirigimos a Google, escribimos DroidCam. Escogemos la primera opción. Los links de las páginas los voy a dejar en la descripción de este video. Una vez estemos en la página principal de DroidCam de Windows Client, presionamos en DroidCam Client, esperamos a que descargue. Una vez descargada la aplicación, la abrimos. Le damos en instalar. Esperamos a que instale y le damos en finalizar. Para verificar de que quedó instalado en la computadora, la buscamos. Aquí podemos verificar que ya está instalada en la computadora. Esperamos que abra. Lo siguiente que hay que hacer es irnos al dispositivo móvil celular. En Play Store buscamos DroidCam. La instalamos. Una vez instalado, presionamos en abrir. Seguimos los pasos. Una vez abierto DroidCam en la computadora y en el celular, lo único que tenemos que coincidir es la dirección IP. Esto debemos coincidirlo con la aplicación de la computadora. En la computadora, escribimos la misma dirección que aparece en el dispositivo móvil. Si solamente queremos video, la activamos. O si solamente queremos audio, la activamos. O las dos. Voy a escoger las dos. Le damos en iniciar y verificamos que haya hecho el trabajo bien. Entonces aquí podemos ver, ya hizo la conexión y la podemos ubicar en cualquier lado. ¿Cómo utilizamos esto para las clases virtuales? Voy a tomar como ejemplo Google Meet. Ingreso a la plataforma en configuración y escojo DroidCam. Lo mismo hago con el audio. Escojo DroidCam. Entonces le doy en unirse y ya lo tengo como cámara web en mi plataforma. Se puede utilizar en Zoom, Google Meet y cualquier otra plataforma para tus clases virtuales. Para finalizar, le damos en Stop. El segundo método. Me voy a dirigir a Google y escribo Irion. Me dirijo a la primera opción y descargo la aplicación para Windows. La abro, acepto los términos, la instalo. Me aparece entonces listo. Ahora me voy a dirigir al celular. Una vez en el celular, me dirijo a la Play Store. En la Play Store escribo IrionCam. La instalo, la abro, acepto los términos, le doy en Permitir y espero a que conecte. Automáticamente conecta a mi computadora. El único requisito que debes tener para que tu celular pueda funcionar con la computadora es que estén conectadas a la misma red de internet. Espero que hayas aprendido acerca de cómo utilizar tu cámara de celular como cámara web para tu clase virtual. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.